Después de ya un tiempo, ya no podremos llamar al actor Gabriel Soto, simplemente actor. Ahora lo tenemos que llamar el millonario actor Gabriel Soto. A través de medios de comunicación, él informó que ganó la demanda que interpuso en contra de la revista TV Notas. En su momento, él aseguró que lo habían afectado moralmente, además de que utilizaron su imagen, sin autorización. El actor demandó a la revista debido a que ellos sacaron unas imágenes que sacaron por completo de contexto. En estas, podíamos ver a Gabriel Soto con la también actriz Marjorie de Sousa. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una pequeña entrevista con el programa Despierta América, Gabriel Soto comentó que el juez falló a su favor. La revista TV Notas obviamente no se quiso quedar de brazos cruzados, y en más de una ocasión ellos estuvieron apelando a la solución, que desde un inicio habían dado a conocer los magistrados. Se vale defenderse y en este caso ahí está la respuesta y gané, gané la demanda. Gabriel platicó que la contraparte, o sea los ejecutivos de la revista TV Notas, estuvieron haciendo varias apelaciones y a pesar de que no mencionó el número de cuántas fueron, lo importante es que ya se dictó sentencia a favor de Gabriel. Él aseguró que al final de cuentas lo único que estaba buscando era justicia, ya que como esas fotografías lo habían afectado en todos los aspectos, él sí o sí tenía que demandar. Cuando las cosas no son justas y causan daño, porque causaron mucho daño, mucho daño. Sobre la indemnización que recibirá el actor por parte de la revista TV Notas, el abogado de Gabriel Soto, el licenciado, Gustavo Herrera Torres, le declaró al matutino que la cantidad que tendrá que pagar la revista a Gabriel es la siguiente. Un número que estamos reclamando en esa demanda, son seis números. Nos estamos hablando de aproximadamente 50 a 60 millones de pesos. ¿Cuánto? ¿Escuchamos bien? ¿De 50 a 60 millones de pesos? Híjole, ya me dan ganas de ser actriz, de mandar a una revista y que me gane esa lana. Yo te aseguro que algunos actores y actrices no se ganan esta cantidad, ni aún estando todos los días en los foros de televisión. A través de su entrevista, Gabriel Soto reveló que su resolución, el hecho de que él ganara la demanda a su favor, será un antecedente muy importante sobre la relación que de ahora en adelante debe existir entre los medios de comunicación y las celebridades. Él aseguró que debido a que son figuras públicas, están expuestos a críticas, señalamientos, especulaciones, teorías, historias y demás, pero principalmente se ven afectados por esta revista. Gabriel pidió que de ahora en adelante se haga periodismo real, que se haga periodismo basado en fundamentos y no en chismes. Que no te lo platique el primo del amigo del señor que vive al lado del señor de la tiendita, que le platicó su comadre. Sentencia final, después de varias apelaciones que hicieron por la contraparte, y bueno, pues se dictó ya sentencia a mi favor. La revista TV Notas publicó una serie de fotografías en el año 2016, donde podíamos ver a Gabriel Soto cargando a la también actriz Marjorie de Sousa. Ellos se encontraban en la playa, y vaya que nos causó tremenda sorpresa. Pero déjame te digo que esto causó revuelo no solamente en el mundo de la farándula, sino también en el matrimonio de Gabriel. Para esos momentos, él se acababa de casar con Geraldine Bazin. Después de que salió esta publicación, el actor no se quiso quedar callado, y escribió a través de redes sociales, un mensaje donde aclaraba la situación. Él platicó con lujo de detalle cómo, dónde y por qué se habían tomado estas fotografías. El actor aclaró que estas fotos las tomaron de una secuencia, del proyecto en el que estaban trabajando juntos Gabriel y Marjorie. Simplemente era una escena que duraba unos cuantos segundos. Gabriel también dijo que la revista TV Notas tomó esas fotos. Con una mala intención, ellos crearon toda una historia, asegurando que estaba jugueteando, coqueteando con Marjorie en la playa, poniéndole el cuerno a su entonces pareja Geraldine. Esta tan solo se trata de una de las tantas demandas que interpuso el actor Gabriel Soto. Esta, hasta el momento, es la única que ha tenido una resolución. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.